Bueno, ahora os enseño cómo es este Cayenne. El motor, antes he dicho que era un 3.500, me he equivocado, es un 4.500 V8, 6 cilindros, una bestia, como podéis ver. Lleva dos entradas de aire con dos filtros de aire independientes, o sea, que a la hora de hacer un cambio de filtro es por dos. Como vemos aquí, el interior, en pie el Camel. Luce, volante, multifunción, con todos sus botones. Los cinco relojes típicos de Porsche. Y le damos a la llave que está a la izquierda, como todo Porsche. Perdón por el vídeo. Vamos a ver aquí. Kilómetros 201.000, ahora mismo. Aquí, asientos calafectados. Lleva pantalla Android. Climatizador bizona. Cambio Triptonic de siete marchas. Esto es para activar una reductora, bloqueo diferencial central, bloqueo diferencial trasero y bloqueo diferencial delantero. Modos de suspensión, Sport, normal, confort, suspensión neumática. Ahora llevamos un nivel por debajo del normal. Puede bajar otro nivel, que sería para cuando está aparcado, para cargar o descargar el coche. Un nivel más arriba para acero road. Y el nivel máximo de superior para hacer trialeras. Como podéis ver, acabado madera. Y interior total de cuero, cuero, eh. De verdad. Aquí tenemos una pequeña guantera. Posavasos. Otra guantera. Este en su caso llevaba teléfono. Y si le damos abajo, tenemos otra guantera. Tenemos también aquí las luces. El portagafas. Y techo solar. Como podéis ver. Que se abre del todo. A ver. Así que se abría. No lo cerramos. No lo cerramos. Vale. Continuamos. A las plazas traseras. Como vehículo de su época, de alta gama. Ceniceros en las dos puertas. Tenemos apoyabrazo central. Con una pequeña guantera también. Aquí se abre. Y sale la bolsa portasquis. Podemos volver a cerrar. Aquí tenemos aire a las plazas traseras. Asientos calafectados atrás también. Y aquí tenemos otro posavasos. Aquí una bolsa. Y otra bolsa allí. Y ahora en el maletero tenemos una abertura. Si queremos. Solo por el cristal. Para poner la bolsa de la compra o lo que sea. O. Podemos abrir todo. La puerta. Tiene dos luces. Una en cada lado para ser vistos. Interiormente. Tiene una aquí. Y otra aquí. Tenemos la bandeja. Para tapar. Aquí tenemos una red. Para animales. O para cualquier otra cosa. Que no queramos que vaya para adelante. Con enganches. Arriba. Maletero amplio y grande. Con. Para guardar trastos aquí. En este lado. Con el kitre para pinzazos. La luz. En caso de que tengamos una avería en la carretera. Hell flash. Aquí en el otro lado. Tenemos. El cargador de CDs. Los triángulos. Toma de 12 voltios aquí. Toma de 12 voltios aquí. Yo llevo este protector de maletero. Y debajo tenemos. Los ganchos. Y otra tapita. Que en este caso. Este no lleva rueda de recambio. Aquí tenemos. El calderín de la suspensión neumática. El compresor. Repara pinchazos. Y el kit de herramientas. Lo que lleva muy bien este. Si queremos. Tenemos. Esta barra. Para enganchar aquí. Y así no tenemos que aguantar la tapa. Como podemos ver. Tenemos. Aquí. El palo de la verdad. Y vamos a ver. Como es. Verdad de la buena. Tubo de escape. Como tiene que ser. Uno en cada lado. Y los dos de verdad. No como los de hoy en día. Que son de mentira. Vale. Como podéis ver. Ahora. Después de comprobar. Que los tubos de escape. Son de verdad. De verdad. Vamos a enseñaros. Las ruedas. Que lleva. Llanta 18. Con neumático. BF Goodrich. Old Terrain. Un neumático. Estupendo. Para 4x4. En medida. 255. 55. 18. Que es lo que estaba. En la ficha técnica. Estipulado. Pero bueno. Este no es lo que venía. Venía con otro. Cuando lo compré. Con llanta de 20 pulgadas. Que os lo pondré en una foto. Para que veáis. La diferencia. Y más adelante. Haré un vídeo. Explicando. Lo del neumático. Cómo se comporta. Cómo va. Y todas sus características. Aquí os dejo. Una toma del motor. Y como no. No olvidéis. Suscribiros a este canal. Darle a la campanilla. Y si le dais un like. Sabré que os gusta. El vídeo. Y haré más contenido. De este. Y dejad. En los comentarios. Si queréis. Alguna duda. Alguna sugerencia. O algo. No hay problema. Os espero. Y. Cerramos. Para arrancar. Adiós. Y hasta otra. Adiós. Adiós.